Música Los miran pasar patrullando La rutina los blanditos del gobierno No los quieren topar al tanto De que carguen lo que manden Está a la orden del señor es el respaldo No es de manguereando Sigue trabajando Para limpiar de toda lagra Que no sirve y que no sepa respetar Avisando Ellos se encargan de que todo esté tranquilo Todos ya están enterados Vamos avanzando El tiempo contando Con el negocio siempre estamos a la orden Para que no anden hablando O cascallando Somos sencillos Somos gente que trabaja Somos de un grado muy alto Música Música Rizamos en cortito Música De Jalisco a Michoacán La perla es su ciudad Por donde quiera navegamos Sin problemas sean terrenos Ajenos Serenos Como el moreno la movemos A la zona Para no causar enredos Música Y así me despido Tranquilo Si nos respetan Respetamos Y si no No se la cabrán Les digo Somos nuevecitos Las caravanas Y los radios Encendidos O chiquetes Donalga Seferen Música Gracias por ver el video.